No te preocupes, lo importante es que no estamos solos. Diga. Hola, papá. Yo lo siento por el padre. ¿Qué tal si le visitamos el 24? ¿Te parece? Martina, ¿qué pasó? Lo que pasa es que Luigi me llamó y quiere organizar una SNS-24 en la casa de mis papás. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero vieja, ¿te das cuenta? Míralos. Pero no estás en caso. Hijo mío, hoy he llegado a tu casa para decirte que la obra que ha empezado en ellos aún no lo ha terminado. ¡Muy agradecido por sus padres, porque en los momentos más difíciles de mi vida, el amor de Dios ha sido respetado y su vida de Dios ha sentido. El Señor. Y el Padre le da esto de, por primera vez pasado... Axel Monte. Gíralos de pensione.